...compartido gran parte de nuestras vidas, nosotros sabemos que es un hombre confiable y que va a cumplir con... ...mi compromiso es con usted, con mi ciudad y con mis hijos. Atilius Tampone, Graciela García, José Jaramillo. El 3 de octubre, Botelista 1. Movimiento de Integración y Desarrollo. Gracias por ver el video.